Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido? Bienvenido a su canal Vigilante Bilingüe. Son con diferentes formas de preguntar, pero enfocados o enfatizando la palabra how. Mire todas las formas que tenemos de preguntar a partir de how. Ok, no está de mal resaltar el resto de preguntas o darles un repasito. Recordemos que cuando tenemos el verbo to be en una oración, entonces intercambiamos verbo to be por pronombre y lo que era I am, quedó am I, he, she, ya quedó is she, is she, ok, you are, we are, they are, ya quedó are they, are you, are we, preguntamos con el verbo to be. Aparte de eso tenemos el do y el das y el did, do, para los que no son tercera persona, das para tercera persona, recuerden que do y das, puesto delante de la oración, pues nos vuelve la oración una pregunta, ed it, nos informa que la pregunta está en pasado, solamente como recordéis, también tenemos los w question works, que serían las palabras que comienzan con w h, what, qué, were, dónde, when, cuándo, why, por qué, which, cuál, cierto, cuál o cuál, el cuál, las cuáles, ahí nos faltaría también who, no lo coloqué ahí, who, who is she, quién es ella, por ejemplo, cierto, who, whom, whose, listo. Con ellos también preguntamos, preguntamos también con what time, what time is it, hey, qué hora es, what time is it, what time, what kind, qué tipo, qué clase, en fin, ahora nos vamos a enfocar es con el how, miren todo lo que podemos hacer a partir del how, how often, con qué frecuencia, qué tan a menudo, hey, how often, how often, how often, recuerden que en often la t no suena, decimos how often, este de aquí, how long, cuánto tiempo, qué longitud, long, pero también se utiliza para tiempo, ok, how old, how old, qué edad, cuán viejo, esto lo utilizamos para preguntar la edad, listo, how soon, qué tan pronto, o cuán pronto, cuán pronto es algo, recuerden soon, pronto, hey, see you soon, nos vemos pronto, ok, how big, qué tan grande, o cuán grande, qué tan grande, o cuán grande, qué tamaño, ok, how far, a qué distancia, how far, a qué distancia, o cuán lejos, cuán lejos está algo, a qué distancia está algo, how long ago, a cuánto tiempo, how long ago, a cuánto tiempo, how long ago, a cuánto tiempo, está algo, X o Y cosa. How tall? ¿Qué estatura? ¿Cuán alto? How tall? ¿Qué estatura? ¿Cuán alto? ¿Cierto? How deep? ¿A qué profundidad? ¿Qué tan profundo? ¿Cuán profundo? Miren qué sencillo saber que how lo podemos colocar con uno de todos estos que ya no lo sabemos. Listo. ¿Cuán temprano? How early? ¿Cuán temprano? ¿Qué tan temprano? Es su contraparte. How late? ¿Cuán tarde? ¿Cuán tarde? ¿Qué tan tarde? Ok. How heavy? ¿Qué tan pesado? ¿Cuán pesado? ¿Cuán pesado es algo? Muchas veces ese how lo vamos a ver como qué o como cuán. ¿Qué tan grande? ¿Cuán grande? ¿Qué tan alto? ¿Cuán alto? ¿Qué tan profundo? ¿Cuán profundo? Ok. Hay unos que sí son muy específicos como por ejemplo este que es para la edad. How old? How old? How often? ¿Con qué frecuencia? Listo. Y los tradicionales para preguntar. Si te grabas este how más el verbo to be que no se te puede olvidar. El do, that, y el did que tampoco se nos olvida. Y tienes claro los w question works. Seguro que ya sabrás entablar cualquier conversación. Hacer una pregunta y por ende responderla. Ok. Entonces aquí este corto video. Espero que les haya gustado. No olviden dar like. Visita mi canal Vigilante Bilingües. Hasta la próxima. Bye bye. See you later. God bless you. Take care.